Tijuana, vaya sorpresa le espera a este pequeño, sin saberlo se ha hecho viral. ¿Y de qué manera, ya que la lucha libre profesional mexicana mejor conocida como AA, lo está buscando? El vídeo subido a Facebook por un usuario que lo captó al menos lleva más de 50.000 compartidos y rebasa el millón de reproducciones y sigue aumentando. Hay que recordar que en la ciudad de Tijuana se puede apreciar en varios de los semáforos a personas tratándose de ganar la vida y algunos con ideas muy originales como estos luchadores de la calle. No te pierdas, vídeo, Lady PGR arremete contra policías con López Obrador me van a pelarla. Ya había tocado observar a la chica Spiderman negro, ella solía estar en una de las calles de la avenida Ermita, o también a los luchadores adultos que con todo y escalera daban su exhibición en la vía pública, aprovechando el alto que marcaba un semáforo por el Boulevard Benítez. Sin fin de historias que quedan como testigo en las calles de Tijuana, por lo pronto al pequeño parquita se le ha podido apreciar con sus malabares en el Boulevard Casa Blanca, ¿quién es la parca? Nacido un 4 de enero de 1966, Jesús Alfonso Huerta Escobosa es un luchador profesional mexicano que trabaja en la lucha libre AA Worldweight AA, bajo el nombre de la parca. Utilizó otros nombres como Crater, Carys, la Momia y V, la Talaca, pero fue con la parca con el que logró mayor reconocimiento. No te pierdas.